Se llama fosfomicina. Entonces, algo sobre las generalidades de este antibiótico. Pues es el primer antibiótico fabricado o descubierto en España. Inicialmente se conocía con el nombre fosfonomicina. Se refiere que no tiene una relación con otros grupos de antibióticos. Su modo de acción es que inhibe la síntesis de los proteoblicanos. La primera molécula que se aisló fue para utilización endovenosa. Y posteriormente se dispuso de esta por vía oral. Tiene un espectro para gran positivos y gran negativos. Se puede utilizar solo o en combinación. En el momento aquí en Colombia tenemos disponible vía oral. Aunque pues dentro de poco va a llegar vía paraliza. Para vía endovenosa. Es un antibiótico que viene resurgiendo. Puesto que a través del tiempo ha tenido algunos inconvenientes dentro de su fabricación. Sobre todo por eventos adversos relacionados con el sitio de administración. La fosfonomicina se descubrió en 1969 en Alicante, España. Se descubrió por muestras de tierra de este sitio. Donde se encontró que había una bacteria que se llama Estrectomyces fradi. Que producía este tipo de sustancia. La fosfomicina. Este descubrimiento se realiza porque pues en España empezaron a... Fue un impulso que se realizó por medio de las sociedades de investigación. Para el descubrimiento de nuevas sustancias. Dado que ya en ese momento en España se estaba fabricando la penicilina. Entonces ellos decidieron pues tratar de sintetizar otras moléculas. Y empezaron a investigar sustancias que se encontraban en la tierra de diversos lugares. Inicialmente Mer fue el primero que empezó a comerciarlo junto con la compañía española de penicilina y antibióticos. Pero posteriormente abandona digamos que su investigación. Dado que empieza a presentar complicaciones para la administración. Y se empieza a ver una tasa de resistencia. Y por esta razón se decide abandonar por parte de Merck la investigación. Más sin embargo España continúa su investigación según en varios laboratorios. Y empiezan a cambiar la molécula para poderla administrar. O para tener otros compuestos para que se pudieran dar con menores eventos adversos. Cambian, ahorita más adelante lo vamos a mirar. Cambian algunas moléculas dentro de la sustancia. Y lo pueden empezar a administrar por vía oral con un amplio margen de seguridad. Y es donde nuevamente Merck compra estos laboratorios. Y empieza ya la producción de la molécula. Se abandonó igual durante un tiempo. Pero pues ha venido resurgiendo. Dado que con el aumento de la resistencia hacia los otros antibióticos. Como las penicilinas. Pues se ha visto que este antibiótico. Tiene un cierto grado de efectividad. Como lo veremos también más adelante en este tipo de infecciones multiresistentes. Otros organismos que pueden producir la fosfonomicina. Está en especial la pseudomonas. Y el penicilium. Que también se ha visto que producen en muy poca cantidad esta molécula. Pero pues en realidad lo que se hace ahora es que se sintetiza por completo en laboratorio. O sea no se produce por esta cepa sino que se logró aislar la molécula y ahora se sintetiza. Se clasifica dentro de los antibióticos fosfónicos. Dentro de los que se encuentra la fosfomicina. La fosfomidomicina y el haz. A la fosfalina. Una de las características de estos grupos es que tienen el epoxi. Que es este grupo de acá. Este oxígeno. Que hace que la molécula. Es el grupo que hace que la molécula tenga acción. Y otra característica que es donde está este grupo fosfato. Unido a estos hidroxilos. Son los que se pueden cambiar. Ya sea por calcio o por sodio. O por otra molécula un poco más grande. Para que pueda tener una mejor disponibilidad por vía oral. Y es lo que le puede dar la configuración. Inclusive para darlo de forma endovenosa cuando es una sal cálcica. Bueno. Entonces es derivado del ácido fosfónico. Es similar al fosfuenol piruvato. Y de ahí radica su forma de acción. Pues eso hay que tenerlo presente. Porque pues gracias a esto va a unirse a una enzima. Y va a evitar la formación del proteoglicano. Es hidrosoluble. Tiene un peso molecular de aproximadamente 138 de alto. Tiene un efecto antibacteriano por el lance poxy. Como lo habíamos hablado previamente. Y es estable a un pH entre 4 y 11. Con un pH óptimo a 6.2. Acá abajo pues tenemos la molécula inicial. Que es la fosfomonicina. Donde señalamos los dos grupos hibroxilos. Que cuando se cambia por calcio. Pues se puede administrar por vía oral. Y cuando se cambian por sodio. Se pueden administrar por vía parenteral. Y cuando se le coloca esta molécula. Que se convierte en trometanol. Lo que hace que la molécula pueda tener una mayor biodisponibilidad. Desde el punto de vista de administración oral. Comparado con la sae cálcica. Digamos que pues eso han sido las variaciones a través del tiempo. Y lo que le ha dado algunas características farmacocinéticas. Y farmacodinámicas al medicamento. Y lo que le ha dado cuenta.